Cosas que no sabías de FIFA Ultimate Team. Venga, por ejemplo, vamos con la primera. ¿Sabes que el jugador más lento jamás visto en FIFA Ultimate Team es Macombe? Que bueno, tiene 21 de ritmo. O sea, resumiendo, que tú eres más rápido que él. Y bueno, ya de paso, estos son todos los jugadores más lentos de cada FIFA. La verdad es que yo no sé cómo pueden tener tan poco ritmo. Son jugadores que seguramente no los conocías, pero bueno, ya lo sabes. ¿Sabías que Buffon ha estado en todos los FIFAs? Buffon ha estado desde FIFA 94 hasta FIFA 22. Y el siguiente jugador que ha estado más tiempo en la saga FIFA ha sido Miura. Que bueno, de FIFA 96 a FIFA 22. Y bueno, por si no lo sabías, este va a ser el último año de Miura en la saga de FIFA. En FIFA 23 no estará. Aún no se sabe qué es lo que pasará con Buffon, pero de momento seguirá.